¿Cuál es el impacto real de las estrategias de prevención primaria que tienen sobre la incidencia en la diabetes tipo 2? Bueno, como mencionaba antes, estos estudios que son en prevención primaria, que se han hecho fundamentalmente personas de riesgo de desarrollar diabetes, que son los prediabéticos intolerantes a la glucosa, hay varios estudios, entre los cuales el más destacado es el estudio de prevención de diabetes de Estados Unidos, en el cual, digamos, se sometieron personas con intolerancia a la glucosa a usar, digamos, ya sea cambio de estilo de vida intensivo, con dieta y ejercicio, o a un medicamento que es la metformina, que es un insulino sensibilizador, hay una rama que también se utilizaba, una droga que era la trolitazona, que después se sacó al mercado porque tenía potencial daño hepático y por eso se eliminó, y esa rama del estudio se cortó, digamos, y se vio que efectivamente, especialmente un cambio intensivo de estilo de vida, que significaba más o menos reducir un 7% del peso corporal y incrementar la actividad física por medio de una hora y media a la semana, se puede reducir, digamos, la prevalencia de diabetes, o el desarrollo de diabetes en los próximos años en el orden de un 58%, que es bien importante. Esa cifra es exactamente igual, fue lo que se encontró un año antes en el estudio de prevención de diabetes en el estudio finlandés, también con cambio de estilo de intención, que se logra reducciones de peso que parece que no fueran tan, digamos, impresionantes, 3 kilos y medio, pero esos 3 kilos y medio significan una reducción de 58% en cuanto al desarrollo de diabetes, de modo que sí impacta bastante, digamos, en eso, o sea, cuando uno empieza a tratar de estos pacientes pre-diabéticos y logra reducciones del orden de 3 y medio, uno podría decir, esto no va a pasar nada acá, pero sí, desde el punto de vista metabólico, es una reducción importante del riesgo, asociado, sí, a un incremento de la actividad física. Entonces, esos dos elementos que están demostrados ya en dos poblaciones tan disímiles, y un estudio previo también realizado en China, que apuntó a lo mismo, demostró que estas son estrategias de prevención primaria y que son efectivas. Ahora, lo difícil es obtener el tiempo y masificarla, que eso es lo que realmente tenemos que lograr para poder lograr un impacto, digamos, en prevención que sea importante.